Muy buenas Pezqueñines, hoy en Océanos de Juegos vamos a hacer el unboxing de la última expansión de las mansiones de la locura, las calles de Arkham. Y para ser este unboxing importante, también tengo una persona muy importante que es Tamara. Hola Pezqueñines. Así que vamos a ver que contiene esta caja. Vale, esta es la portada. Que está muy chula, por cierto. Chula, la contraportada. Un bichito bastante poco amigable. Y vamos a levantar la tapa. Lo primero que encontramos es un catálogo de Fantasy Flight Game. Con todos los juegos que tiene. Toma ya. Bueno. Reglamento de esta nueva expansión. Ah, lo interesante. Iconos de la expansión. Reglas adicionales. Un nuevo rompecabezas. Y las preguntas más frecuentes. Parece ser que también hay un nuevo personaje. Este es un sicario. Bueno, nuevo personaje. Es un... Malo papote. Es un malo maloso. Tiene cara. Bueno, vamos a las losetas. Tenemos un laboratorio. Un dormitorio. Un callejón. Nuevas fichas. Y fuego. Esa ficha. Y aquí tenemos... Y aquí tenemos... Joygor y un esqueleto. Como malos malosos. Tenemos exposición, parcela y cenador. Que este... Me suena a mí que nosotros ya lo hemos jugado en las mansiones número uno. Pero no podemos hacer ningún spoiler. Y esperemos algún día hacer una partida y que salga la misma. Pero fue una partida brutal. Mira, aquí también tienes... Nuevas fichas. Nuevos personajes a los que preguntar. Un vampiro estelar. Esqueleto. ¿Qué más tenemos? ¡Ay, los tomates, por favor! Una cocina. Una trastienda. Aula. Y aula. Esos son también cenarios nuevos. Claro. Ahora no lo hemos visto. Tenemos un almacén. Tenemos... Trastero de estudio. Y el salón. ¿Vale? ¿Qué coge más? El profesor Smith y Delfina Bell. Un tomate gracioso. Qué gracia, Maestra Virgen. Bueno, tenemos aquí el sicario. ¿A ver, sicario? Este es el sicario. Y el vampiro estelar. ¡Uf! A ver, el vampirillo. ¡Uf! ¡Qué mala cara tiene! Bueno, no habrá ido a la pelo esa semana. Fichas nuevas. Tenemos un despacho. La tienda de curiosidades. Mira qué chulada. ¡Qué guapo! Para que la veáis vosotros. Está un poquito atestada. Y el aula. Mira qué chulo para la... Tiene unas ilustraciones de las habitaciones más coloridas. Sí. Son diferentes. Más coloridas. La escalera. La escalera. Mira qué escalera. ¡Qué guapo, eh! Como baja. ¿Qué realiza eso? La tienda de magia. La trastienda de la magia. Y aquí tenemos una biblioteca. Bueno, sigamos con las malosetas. Bueno, sigamos con las malosetas. Tenemos aquí una especie de museo. Parece ser. Una exposición. Una... Una... La exposición principal. Y una galería. Con cinco nuevos personajes. A ver. Y un sicario. El sicario. La tiene pinta de ser un chofer. Sí. Esta tiene pinta de ser una investigadora. Y es investigadora. Oye, una cosilla. Esto no parece que son labios. También. Y aquí tenemos una parcela. Una imprenta. Y un bar clandestino. Y más tomates. Y más tomates. Le gusta al ilustrador de... De las mansiones le gustan los tomates. Ya lo sabemos. A mí también. Se nota, ¿no? Adam Lynch. Alicia Lucy. Naomi Bawinon. Y Sally Sheldon. ¿Aquí lo pone? Sí. Son los nombres cuando... Aquí tenemos que poner a una anciana. A una anciana. Así se ve la imagen. Se supone que... Pues tenemos aquí el hall. Biblioteca de la investigación. Y archivos. Y aquí más tokens. Mira. Esto es como de más fuerza, ¿no? Sí. La exposición. Ya parece que ha habido ahí un... Una pelea. Ha pasado algo por ahí. Parece que ha habido una pelea o algo. Alcantarilla. Esquina de la calle. Y más tokens. Más. Cocina. Un pedazo de cocina, ¿eh? Una mansión. Una pedazo de cocina. Una mansión. Tenemos nueve... Nuevas puertas, cuadros y estanterías para mover. Una capilla. ¡Uy! ¡Qué guapo! Y más personajes a los que preguntar. Tenemos la entrada a la exposición. Tengo ganas de jugar a este escenario del museo. Tiene que ser un museo. Alcantarilla. Lola Santiago. Drew Walker. Ellie Holdren. Y Sally Sheldon. ¿Seldon? Sheldon. Sally Sheldon. Bueno, parece que por los setes hemos terminado. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Tenemos la base de los enemigos. Y tenemos los nuevos personajes. ¿Quiénes serán? Pues tenemos a Tommy Muldoon, que es un policía novato. Diana Steylir. Una sectaria reformada. ¡Adiós! Finn Edward. Extraperlista. Bueno. La de la ladrón. Marí Labó. Cantante. ¡Ojo, qué cara, chiquilla! Y estos son los cuatro personajes nuevos que nos vienen en el espacio. Parece que tienen bastante vida y cordura. Sí. Cartitas. Pues sulfato, fórmula. El nuevo equipo. Bueno, voy a hacer lo que hay. Se ha de contibar a un virtuoso, que será una nueva habilidad. Más cartas de loco, más cartas de herida. Y sed de sangre. Sed de justicia. Se han vuelto un vampiro. ¡Ay, hay un vampiro! Berkley, flauta de huesos. Bueno, no vamos a enseñaros más porque no vamos a hacer spoilers. ¿Sabes? Vosotros también tenéis que disfrutar del juego. Ya mismo tendréis... Y ya hemos hecho bastantes cosas. Exacto. Ya mismo tendréis en vuestras casas segurísimo. ¿Y se acaba aquí el juego? No, tiene que haber algo por aquí escondido. Y aquí está el plástico. ¿Podemos ver si hay por aquí? No, ya no hay nada. No, no hay nada. Ya no tenemos más nada. Pero tenemos bastante plastiquete. ¡Wow! Ese pedazo de dicho la dije. Bueno, mira lo que tenemos aquí. Ese es para quien quiera comer pulpo. ¿Ele? Ahí tiene. A quien le guste el pulpo, ahí lo tiene. Tenemos un señor con muchos tentáculos. Tenemos el esqueleto. Está chunillo, perdido. Está chunado. Está muy chulo. Está muy chulo. Mala noche. Tiene mucho hacio. Mala noche, no se lo tiene una corteira. Vamos a cargar antes. Es que mola. Con razón una venta de tanta vida. Madre mía. No veo para matar eso. No veo. Madre mía. Y pintado esto tiene que estar muy, muy... Tiene que estar guapísimo. Ahí viene ahí. Sí, entérla, entérla. A ver, no voy a empezar el juego. Ya está ahí. Qué chulo el asesino. Qué chulo. Aquí hay más pulpo. Aquí hay más pulpo. Tenemos dos raciones de pulpo. Qué pasada. Y este es un héroe. Este será el ladrón. Con la botella en la mano, no falte. Tenemos aquí al policía. Exactamente. Esta será la sectaria reformada. Y la última será la cantante. Que creo que se nota. Quién es la cantante. No. Marilabo. Oh, bueno. Bueno. Pues ya terminamos. Con estos dos personajes. Y perdona la interrupción por el teléfono. Bien. Pues esto ha sido el unboxing. Interrumpido. Ahora le echaremos un puteo a quien no haya cortado la llamada. De las calles de Arca, las mansiones de la locura. Espero que os haya gustado este unboxing. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.